Hoy cuando, cuando me quiero, me va a caer de amor Ya la va, dice así, ya se quita A la gente siempre me lucí, y son brillantes de tritón El racón va por su sabor, tan triunfado es de jamón Ricky Martin le puso al mundo a la vida loca Una isla tan pequeñita y con tantas historias Un amor en la casa que hay en favor, en culo y maldicio del tono Cada once en que mamaron, como hoy en un hombre Y peleando por la justicia, lejos de casada Nuestra gente pone su vida, por buena soja Mucha body maní, y ese Castle Mezmero, y que no se se vejero Grita porrío, cuánto brinda Con el recto en amar political Construzando todo lo que quiera Com un cuifulo donde quiera Grita porrío Cuánto brinda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.